11 y 39 y les voy a presentar a nuestra mesa de análisis para en estos 20 minutos tener un análisis con un poco más de perspectiva porque quienes nos acompañan no forman parte activa de ningún movimiento político y más bien vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre lo que podría pasar mañana. Les presento a la mesa, nos acompaña Don Aldo Vázquez, jurista y ex ministro de Justicia. Nos acompaña Don Luis Taiz, también un hombre con una trayectoria importantísima en política y además ha sido presidente del Partido Perú Posible y Víctor Andrés Ponce, analista político y director de El Montonero. Señores, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Un encantado de hacer como sea. Bueno, lo primero que tengo que preguntarles es sus opiniones y vamos con las uvas frescas de lo que han recogido el día de hoy de este debate que ha durado prácticamente todo el día. Empecemos por aquí, por favor. Bueno, yo veo con expectativa el resultado de este debate, de este primer encuentro. Creo que hay condiciones para construir algunos puentes. Creo que el Premier se ha presentado en un tono moderado, constructivo, pero dentro de lo que cabe en una situación de pedido de confianza y, por supuesto, en el marco de la posibilidad de una disolución del Congreso. Pero ha bajado los decibeles en comparación a la carta, ¿no? Así es. Y yo creo que lo que deberíamos esperar es que en el Congreso se produzca también una postura que busque acercar posiciones de tal manera que no lleguemos a una situación extrema. En verdad, lo relevante, desde mi modo de esto entender, es justamente trabajar en torno de la reforma política. Ahora, esto puede tener matices, es lo propio del debate democrático, pero es muy importante el sentar las bases para un proceso electoral en el 2021 que favorezca una representación parlamentaria y una representación política en general de más calidad de la que actualmente tenemos. Correcto. Don Luis. Bueno, yo creo que efectivamente el Premier ha bajado el tono, pero creo que el tono de voz es lo que ha bajado, porque los planteamientos son los mismos. Bueno, señores de Congreso, ustedes me tienen que aprobar estos seis proyectos, ya no son cinco, son seis, y les vuelvo a traer el proyecto que archivaron. Seis. Segundo, en el tiempo determinado, en esta legislatura, y chao. Y luego, ahí viene la opinión de todos los juristas y todos los constitucionalistas, en los cuales dicen que el gobierno, el Ejecutivo, no puede hacer una cosa así con el Congreso, debido a que el Congreso es el único que es constituyente. El Ejecutivo no lo es, y cuando el Congreso actúa como constituyente, es decir, hace cambios constitucionales, está por encima, incluido, del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo no le puede decir, haz esto así y así, porque es lo que quiero, porque si no, entonces te echo. Eso no puede ser. Entonces, eso es en cuanto a dos de las leyes. Las otras cuatro, bueno, las otras cuatro creo que tienen que obedecer a un proceso de discusión. Yo creo que esta reforma política está, es una reforma política sin dientes, porque no está ocupado de curar las cositas del lado, pero no el fondo de las cosas. ¿A quién elegimos los ciudadanos? ¿Elegimos a un señor porque es verde, blanco, o sea, apellida X o Y, o lo elegimos por lo que nos ofrece que va a ser en beneficio de todo el país? Por eso lo elegimos. Y entonces, ¿por qué no se hace una reforma en el cual está obligado al presidente a cumplir con su plan de gobierno? Y si no, es vacado. A ver, ¿vamos en serio? Correcto. Por decir una de las cosas. Bueno, yo creo que la gran pregunta es si lo que va a suceder en el Congreso va a terminar con esta especie de guerras ejecutivos, legislativos, en la que cada cierto tiempo el Ejecutivo, cuando baja en popularidad, desarrolla una estrategia de confrontación con el Congreso. O simplemente vamos a buscar una pausa, un interregno, para que este desangramiento institucional continúe al infinito. Porque, sinceramente, yo quiero señalar algo. El Perú está parado. En el Perú todo está parado. Está parada la economía, está parada las instituciones, está parado el kiosco que vende, está parada la reconstrucción. Todo está parado. Y en medio de esa parálisis de la economía, de la sociedad y todo, hay una guerra política que, a mi entender, en muchos aspectos es ficticia. Es ficticia. Déjenme decirles algo. En ninguna democracia, a menos que me digan una, se hace una reforma política del sistema electoral de un Ejecutivo contra una mayoría. Generalmente, las reformas políticas se hacen con acuerdos, con pactos, con consensos. En segundo lugar, en ninguna democracia, el Ejecutivo se convierte en el principal legislador. ¿En qué democracia? Mira, en todas las democracias, las constituciones democráticas excluyen expresamente a los Ejecutivos de la reforma constitucional. Porque si no fuese así, todos los días saldría un Hitler, un Hugo Chávez, un Evo Morales, si tuviera esa capacidad constituyente. Y lo que estamos discutiendo en esta cuestión de confianza es si el Ejecutivo tiene o no capacidad constituyente. Entonces, la gran pregunta es si el tipo de decisión que va a tener el Congreso es una pausa en la guerra o pone un nuevo escenario en la guerra. Porque yo no creo que nadie esté por la disolución del Congreso. Bueno, la izquierda, ¿no? No, claro. Porque buscan un cambio en el capítulo económico de la Constitución. Ni en el bloque mayoritario del Congreso, ni en el Ejecutivo. Es un gambito, pues. El Ejecutivo no tiene la fuerza política. Digamos, si eso puede pasar es porque hay una campaña de un sector de los medios, porque los congresistas han perdido la moral republicana. Los únicos, como tú señalas correctamente, que quieren una disolución de este Congreso es la izquierda comunista. ¿Por qué? Porque quiere una nueva Asamblea Constituyente para organizar un nuevo orden económico, político, institucional en el Perú. Entonces, recuperemos la cordura y encontremos una salida. Pero una cosa final. El Congreso tiene que tomar una decisión, me parece, de acuerdo a la Constitución. O sea, tiene que buscar una salida constitucional a esto. No puede hacer una simple pausa. O sea, usted ahí estaría sugiriendo que se rechace la confianza. No, yo creo que la fórmula esta de devolver la solicitud, la carta, porque no se ajusta a la constitucional, y exigir que se redacte una nueva carta en la que se plantee la cuestión de confianza, es una fórmula adecuada. Mira, eso permitiría salir de los extremos. Ahora, Víctor Andrés, en términos jurídicos, la cuestión de confianza tiene sustento en lo que el Premier dice frente al Parlamento. La carta es una cuestión preliminar, no vinculante, en términos de cuál es el contenido formal de la cuestión de confianza, y me puede corregir el doctor Vázquez. Sí, además, la cuestión de confianza ha sido ya planteada. Ya creo que en cualquier caso es extemporánea la discusión en relación a la carta. La carta lo único que pedía era fecha para presentarse ante el pleno del Congreso. Y permítame, hay una pregunta. Víctor Andrés ha señalado que le parece que esta forma de presentar la cuestión de confianza escapa a la Constitución. ¿Usted está de acuerdo? No, no, discrepo cordialmente. En verdad, la presentación de confianza, y esto no importa que lo haya dicho tal o cual constitucionalista, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Hay incluso un voto singular del presidente del Tribunal Constitucional, del doctor Ernesto Blume, que confirma el principio de que no hay límites respecto de la cuestión de confianza. Hay que leer la resolución del Tribunal Constitucional. Es verdad que son como 75 páginas. No, pero además está en el primer párrafo del artículo 206. Lo dice con toda claridad. No hay límites respecto de la cuestión de confianza. Mi pregunta es la misma que le he hecho a quienes jurídicamente nos han acompañado despejando dudas. En el siguiente párrafo del artículo 206 de la Constitución dice que el presidente no tiene manera de observar las reformas constitucionales que emanan del Congreso. Y es cierto. Por lo tanto, si uno suma eso y lo integra con el hecho de que los congresistas no tienen mandato imperativo, el señor Vizcarra no puede decirle al Congreso que apruebe cinco proyectos sin modificar su esencia porque básicamente si hace eso estaría vulnerando directamente el texto constitucional. Bueno, en verdad se trata de dos procedimientos distintos. No se puede saltar a la garrocha de uno a otro ni se puede hacer una inferencia de esa magnitud. Lo que ocurre es que efectivamente el Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, puede plantear una cuestión de confianza respecto de una iniciativa constitucional. Debo decirle además que no solo ocurre en el Perú. Es una figura parlamentarista. Cordialmente le digo a Víctor Andrés que en Francia, por ejemplo, que es probablemente el modelo más parecido al caso peruano, es decir, un modelo semipresidencial. De hecho, la Constitución del año 58, es decir, la Quinta República Francesa, tiene figuras homólogas a la de la Constitución peruana. A diferencia del caso peruano donde tenemos estas figuras desde el año 79, de la Constitución del 79 en 40 años no se ha aplicado nunca. En Francia se ha aplicado hasta en cinco ocasiones. El presidente de Gaulle, su primer ministro Pompidou, planteó en el año 62 una reforma constitucional precisamente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la rechazó. El presidente de Gaulle disolvió la Asamblea Nacional convocando inmediatamente elecciones, por supuesto. Lo hizo también en el año 68 a raíz de los sucesos de los jóvenes que salían a protestar en mayo del 68 en París. Lo volvió a hacer Mitterrand en el 81 y lo volvió a hacer en el 88, el mismo Mitterrand y finalmente Chirac en el año 97. De modo que esta es una institución jurídica que a nivel universal tiene una consagración y nadie discute. Y nadie discute, por supuesto, la autenticidad de la democracia francesa, cuna más bien del régimen republicano. De modo que, aun cuando... Yo no soy partidario de ninguna disolución, pero lo que sí quiero decir con claridad, aunque lo parezca, pero lo que sí quiero decir con claridad es que la potestad constitucional del presidente está allí ante la falta de confianza o censura a dos gabinetes dentro de un periodo constitucional. Antes de escuchar la opinión de Víctor Andrés, a mí me gustaría apuntar que yo creo que el origen del republicanismo, y aquí discrepo también de la manera más educada, es la redacción del capítulo preliminar de la independencia de Estados Unidos por Madison en 1787. Y podemos remontarnos todavía más lejos en el tiempo con el Bill of Rights en Inglaterra en 1689, por supuesto. Pero evidentemente, el hito histórico es la revolución francesa. Ese es el hito histórico del jacobinismo, no del republicanismo. Bueno, eso es lo que dice la señora Maquievo y lo que dice Alberto Vergara, que el republicanismo puede ser homologado... Hemos tenido cinco repúblicas luego en Francia. No, pues, pero eso es el jacobinismo. Y todo el debate histórico del republicanismo, Bure Payne, ubican el centro del debate entre el jacobinismo, el republicanismo. Por eso a los padres fundadores le preguntaban siempre, a propósito de la revolución francesa, si lo que ellos estaban construyendo era una democracia. Y los padres fundadores decían, no, eso pasó en Grecia, en Roma, por allá, por Europa está pasando, pero acá somos una república. Víctor Andrés, te corrijo con igual cordialidad, porque tú sabes perfectamente que el jacobinismo fue posterior a 1789. Es decir, las primeras reformas en Francia fueron bastante moderadas. A ver, perdón, 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 ¿sabes qué? Yo quisiera regresar al Perú, hermano. O sea, regresemos al Perú. Me parece lindo el debate académico de ustedes, pero creo que la gente no quiere saber eso. La gente quiere saber en qué andamos. Perfecto, maestro. ¿No es cierto? Perfecto, sí. Un debate ilustrado siempre favorece, un debate ilustrado. Pero yo creo que hay que tener un mínimo de conocimiento para los debates ilustrados. Eso quisiera. Siendo yo uno de los que marchó en May del 68. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo estaba en Europa. Yo me lo hacía en Woodstock, estaba en la universidad. Estaba en el nido. Disculpe usted, yo me lo hacía en Woodstock, pero bueno. Bueno, entonces resulta que yo creo que aquí lo que tenemos que mirar es qué va a pasar con el país. O sea, todo este debate y toda esta cosa, a donde nos lleva es a dónde va el país. Primero, estas reformas cambian el país, mejorarán el país, a lo mejor algo, ¿no? Y allá hay muchos líos en la reforma. O sea, esto de que salgan, de que se necesiten que 250 mil personas voten para ver cuál es la lista, me parece una cosa de locos. Cuando se hizo, se han hecho dos casos en el Perú. Uno fue Lapra, que hizo una interna, pequeñita, y la otra es la izquierda. ¿No es verdad? Con el Frente Amplio, para elegir entre, ¿cómo se llama? Arana y Verónica Mendoza. Y no alcanzaron ni 120 mil personas en todo el Perú. Entonces, pedir 250 mil es listo para que no haya partidos. 270 mil. ¿Ah? 270 mil. Peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué estamos? Segundo, que el Congreso se elija en la segunda vuelta, pero estamos locos. ¿Y las minorías dónde están? Claro, esos temas no han entrado. O sea, no hay minorías. Esto sería una cosa sin minorías. Pero perdóname un ratito para que te termino y ya después los dejo tranquilos. Mientras tanto, el país sigue con problemas serios que no están siendo resueltos ni están siendo tomados en cuenta. Hoy día vemos a todos los ministros tuiteando que la reforma política es reimportante. ¿Qué corno tiene que ver la reforma política? La señora del Ministerio de, ¿cómo se llama? De Social, de Desarrollo Social, que no ha gastado ni el cero por ciento de la inversión. ¿De qué estamos hablando? El gobierno en total no ha gastado ni el 19 por ciento. ¿Y la gente acaso no tiene necesidades? Y mientras tanto hay pues toda una crema de gente muy importante, ¿no? Que está a ver, ah, no, es que yo sí estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos hacer esto, yo creo que el país se está jugando aquí. Oye, el país se lo está jugando hace 200 años y nadie lo está ayudando. ¿Me permite? Gracias. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Un sacudón ha tocado. Mira, yo creo que, ¿sabes qué? El tema, tratando de volver a aterrizar este tema, mira, las reformas políticas de la envergadura de un... Le pido, Víctor Andrés, que después del comentario nos haga un comentario final de lo que cree que va a pasar mañana y luego pasamos la palabra porque el tiempo ya nos está gustando. Dos cosas, ¿no? Yo creo que una reforma política y constitucional tiene que darse en un momento, no sé, no exactamente constituyente, llamémosle un momento legislativo en el cual la comunidad política converge a una idea. Es imposible, solo en las dictaduras, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador se han producido este tipo de reformas en la que una mayoría aplasta a una minoría y en la que un ejecutivo, sin tener mayoría, quiere imponer una reforma constitucional y legal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mira, yo, profesor, yo prometo estudiar el tema de la constitución francesa, mis conocimientos constitucionales no llegan a tanto. Lo único que yo sé es lo siguiente, ¿ya? En las grandes democracias que yo conozco, el ejecutivo no tiene poder constituyente. Y no tiene poder constituyente porque el sistema parlamentario nació cortándole la cabeza a un rey, quitándole el poder constituyente. La asamblea retuvo el poder constituyente y lo mismo pasa en Estados Unidos y creo que nuestra constitución también está orientada en ese sentido. En los únicos lugares de América Latina donde el ejecutivo ha tenido poder constituyente ha sido en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y apuntes referendos. Y en Brasil durante el Imperio Braganza. Claro. Y apuntes referendos. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué eso es así? Porque la tradición democrática y republicana desconfía en extremo del poder constituyente del ejecutivo. Siempre le quitó. En el Perú, si el presidente tuviera poder constituyente, podría, a mi entender, plantear la cuestión de confianza alrededor de una reforma constitucional. Pero no la tiene. Y por eso yo creo, para mañana, lo que debería hacer el Congreso, a mi entender, es devolver. Está escrito, si bien es cierto. ¿Sabes por qué tiene que devolver? Porque no podemos abrir un capítulo más de esta guerra. Porque el ejecutivo puede decir, no me han dado, no me han dado, o me han dado, y en una semana volver a decir, se me está negando la confianza y vuelvo a plantear. Y seguimos en esta crisis. Como usted bien ha dicho, el Perú nació con el enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. Riaguero fue depuesto por el Congreso, se tuvo que ir a Trujillo, eso en 1823. Ni siquiera hemos república, ni siquiera, o sea, cantera que estaba en Huaraz. Pero, en fin. Don Luis, ha dicho. No, mira, lo que creo es que mañana que va a pasar, que le van a dar la confianza, porque creo que, la verdad, este Congreso tiene muy poca, o sea, se quiere poco a sí mismo. Poco autoestima, digamos. Está con la autoestima muy baja. ¡Pon mi cuidado! Y tiene la culpa, porque también el Congreso es muy malo. No, se ha comprado los tickets. Y el Congreso no representa a los ciudadanos. O sea, yo no me siento representado por ningún congresista. Yo no sé si ustedes se sienten representados, pero yo no me siento representado por ningún congresista. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros los elegimos y los congresistas hacen después lo que les da la gana, votan como les da la gana, etc. Y, ¿dónde estamos los ciudadanos y ellos son nuestros representantes? Si ellos estuvieran con nosotros representándonos realmente, a ver si Vizcarra se iba a atrever. No, sí. No podía. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que mañana lo van a aprobar y no va a pasar algo de la carta, que sí creo que es importante. ¿Sabes por qué? Porque la aprobó el Consejo de Ministros. O sea, es una carta con la aprobación del Consejo de Ministros, bla, 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 bla. Y eso tiene, es como una carta notarial, mira, ojo, que te estoy avisando. Además está mataseada, ¿no? Pero vamos a escuchar la opinión final de don Aldo Bajos. La cuestión de confianza fue presentada hoy, no fue presentada en la carta. Me parece que el tema del poder constituyente, del Ejecutivo, es una discusión más o menos bizantina, porque en verdad no se trata de que el Poder Ejecutivo hace una reforma constitucional. Quien aprueba cualquier reforma constitucional está claro que es el Congreso de la República. Y las democracias a las que alude Víctor Andrés, claro, tienen una característica, que son democracias parlamentarias. La nuestra no, la nuestra es un régimen presidencialista. En Estados Unidos las enmiendas lo ha hecho la Asamblea siempre. Y respecto del riesgo, digamos, esta paralización, que por supuesto que yo creo que nos tiene que inquietar a todos, pero no olvidemos tampoco que más allá de los intereses singulares que representa cada quien cuando afirma esto, yo le creo también al Foro Económico Mundial que nos dice año tras año que el país es poco competitivo por la pobre calidad de sus instituciones y por la corrupción. Hay que enfrentarlos. De acuerdo. Les agradezco a los tres mucho por su presencia, por haber enriquecido esta mesa con ideas diferentes que, como diría el gran timonel Maho Setúm, en base a la contradicción se da al progreso. Así que ha sido un gusto tenerlos y espero que regresen pronto para seguir discutiendo ideas y que Maho se quede ahí bien disecado en la plaza Tiananmen. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos mañana para ver en qué acaba toda esta batahola que se ha desatado en nuestro país y vamos a hacerlo con el mejor análisis. Y también vamos a ver un poco... Gracias. 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 Gracias.